Aquiles Aquiles forma parte de un selecto grupo de 70 gatos que cuidan el Museo Hermitage, situado en San Petersburgo, en Rusia. Él fue elegido para sustituir al famoso Pulpo Pol, como el oráculo del Mundial. La particularidad de Aquiles es que es un gato sordo. Se deja llevar por su instinto, dicen los cuidadores del felino que lleva ya algunos años cuidando las obras que se encuentran en el sótano del Hermitas. Te avisamos de una vez que si eres seguidor de la selección argentina, el pronóstico de Aquiles no te gustará para nada. Peor aún, si nos dices que no debemos dejarnos llevar por lo que nos diga un gato, te advertimos que de los juegos que se han celebrado en San Petersburgo, ninguno ha registrado un error del amigo Gatuno. Aquiles ha acertado en los ganadores de los juegos que se han disputado en San Petersburgo, foto Infobae, ¿por qué le tengo que creer a Aquiles? 3 de 3. Como la ves, Aquiles pronosticó la victoria de Nigeria sobre Argentina, un duelo que se llevará a cabo a la una de la tarde, tiempo del centro de México. Ese es un resultado que elimina al combinado liderado por Lionel Messi y dirigido por Jorge Sampaoli. Aquiles pronosticó el triunfo de Rusia en el juego debut ante Arabia Saudita pero también lo hizo en los duelos que se realizaron en San Petersburgo. Vaticinó el triunfo de Rusia ante Egipto, de Irán sobre Marruecos y de Brasil sobre Costa Rica. Aquiles indicó que Nigeria le ganará a Argentina, esta selección que necesita justamente el triunfo sobre los africanos para pasar a octavos de final. Si ganan los argentinos, también necesitan que no gane Islandia, incluso ganando ellos y empatando Islandia con Croacia, los argentinos están en octavos de final. Eso sí, de ganar Argentina a Nigeria e Islandia a Croacia, entra el criterio de desempate por la diferencia de goles. En caso de empate en este rubro, se aplica el criterio de Fair Play, si Argentina pierde o empata, está eliminada del Mundial en Rusia, podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva en News Aquiles. El gato sordo que adivinará los resultados del Mundial en Rusia La Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.